Señores... Sienpunks ha fumado un tremendo porrazo. Muy buenas fanáticos del wrestling. Bienvenidos a un nuevo vídeo. El segundo del día, ya que esto lo quería compartir con todos vosotros. Me parece una tremenda fumada. Me parece alucinante. Lo comparto para que nos echemos unas buenas risas porque yo aún no lo termino de... Asimilar. Ni Bray Wyatt, ni Vince Russo, ni Rob Van Damme, ni Matt Riddle, ni compañías atrevieron a tanto. Es, de verdad, una maldita locura. El día de ayer supimos que Sienpunks subió una historia a Instagram que más tarde la borró hablando acerca de lo ocurrido con Joe Moxley en AW. Pues en esta ocasión subió otra historia que la borró al de nada, pero es mucho más turbia que la anterior. Es una historia muy larga que tuvo con Shawn Michaels, según él. Y vamos a leerlo, ¿ok? Vamos allá, señores. Conocí a Shawn Michaels en un restaurante una vez porque accidentalmente nos dieron su mesa. Al parecer, le gustaba el restaurante y tenía una mesa específica que le gustaba. Y la gerencia se había equivocado porque era martes y pensaban que vendría el jueves o algo así. De todos modos, el gerente, completamente avergonzado, es un restaurante bastante bueno, se acerca y dice, Lo siento mucho, pero nos gustaría cambiarlo a otra mesa si pudiera causarle problemas. Y con gusto lo compensaremos por el costo de la comida y cualquier otra comida que desee, mientras esté en la ciudad. Mi hermana y mi prima dijeron, sí, eso está genial. Y me hice el tonto un poco. Dije, lo siento, simplemente no entiendo. Hemos estado aquí por 15 minutos, acabamos de ordenar, no podemos terminar nuestra comida aquí. Entonces, de la nada, Shawn Michaels aparece junto al gerente y dice, Paul, estos muchachos pueden terminar. Estaremos en el bar. Tengo algo de tiempo. Y yo, siendo un gran fan del chico rompecorazones, dije, Oh, wow, no tenía ni idea. Por favor, siéntete libre de darles la mesa. Shawn estaba agradecido. Me estrechó la mano y me dio las gracias. Luego me dio una tarjeta con su número y me dijo que lo llamara más tarde. Después de reunir los nervios, lo llamé esa noche. Y para resumir, tuvimos una gloriosa historia de amor de 11 meses, hombre a hombre, que nunca olvidaré. Nuestros cuerpos se entrelazaron como uno solo. Y desde la belleza de Marruecos hasta la Riviera Francesa, pasando por el snorkel en las Galápagos, son Michaels y yo hicimos el glorioso amor gay en 6 de los 7 continentes. Tremenda formada, carnal. 50 sobre 20 y what's that? Sí, esta fue la historia de CM Punk en Instagram, que luego al de nada lo borró. Wow, increíble. Es una... Es que... Es que no tengo palabras. Yo en lo personal tengo que decir que soy heterosexual, pero es que joder, veo una foto de Shawn Michaels, sobre todo esta, y digo, pero madre la mujer hermosa, cabrón. Me haces dudar. Normal que seas el chico rompecorazones. Lo suponía. No, pero ya hablando en serio, yo no sé qué le pasa últimamente a CM Punk. Se le ha ido un poco la pinza. Por lo que he leído en las redes sociales, en realidad CM Punk hizo un copia pega de un post de Reddit del año 2015. Sí, en ese año un men en esa plataforma escribió ese tremendo textazo sobre Shawn Michaels, que parece ser que obviamente es falso, y CM Punk lo copió y lo pegó. Entonces, sí, bueno, podemos decir que CM Punk en realidad no tuvo esa historia de amor con el chico rompecorazones, pero aún así yo me pregunto por qué hace eso, cuál es el contexto, cómo, qué, dónde, cuándo. O sea, me hago un montón de preguntas. ¿Por qué publica esa historia y luego la borra? O sea, ¿por qué lo haces? ¿Qué es? ¿Para desviar la atención de la gente por lo que subió el día anterior sobre lo que pasó en AW? ¿Será por eso? Pero aún así, es que no entiendo por qué pone ese texto. Si esto fuera una broma, ¿dónde está el chiste? ¿Dónde está la gracia? Para empezar, ¿a quién le hicieron la broma? ¿Con quién bromearon? ¿O en un todo? ¿Dónde está el propósito objetivo de hacer esto? Podría haber publicado, yo qué sé, una foto de él, una pequeña indirecta con alguna frase de una película, sea lo que sea, pero ¿a qué viene este post de Reddit de hace ocho años de las pajas mentales de un fan? O sea, yo no entiendo absolutamente nada. No entiendo nada. Me pregunto a ver cómo CM Punk llegó hasta ese post. O sea, me lo imagino en casa con el teléfono en plan, venga, entramos a Reddit, pongo SoMichaels, está dando vueltas, vueltas, vueltas y vueltas, se encuentra con ese textazo y dice, venga va, pues lo publico en Instagram. No sé ni yo para qué, no entiendo el contexto de nada. No sé si CM Punk nos está haciendo un work a todos nosotros y nos toma como pendejos. No sé si ahora se estará mofando la situación en plan, mira estos pendejos que se creen esta historia de SoMichaels y no es real. No sé qué le pasa por la mente. Guau, desde, no sé, desde la conferencia de prensa todo lo que rodea CM Punk es puro work, pura controversia. Pero bueno, algo que sin dudas es innegable es que estos chismes de CM Punk dan mucho juego. Yo me he hecho unas buenas risas con todo lo que le ocurre a este menú últimamente porque literalmente pues es de película. Y ojo, aparte de esto, CM Punk ha comentado en la publicación de Rey Misterio en Instagram la foto es la de Rey golpeando a su hijo Dominic y CM Punk le ha puesto bien por ti, Rey, he querido golpearlo durante 13 años. Sí, manteniendo el KFEP ya que hace 13 años en el año 2010 cuando CM Punk era líder de la Straight Edge Society quería golpear a la familia Misterio especialmente a Dominico. Recuerdo que hace tiempo algunos comentaban la teoría de que CM Punk en realidad fue un infiltrado de Beast McMahon en AW para destruirla por dentro similar a la historia de Vince Russo llegando a AW para destruirla por dentro y todo dirigido por el señor Beast McMahon y por mucho que el planteamiento parezca una fumada da mucho de qué pensar. Así que bueno, hasta aquí el segundo vídeo del día de hoy. quería compartiros la noticia a todos vosotros para que nos echáramos unas buenas risas. Si os gustó dejad una manita arriba compartidlo con nuestros amigos y suscribíos al canal si aún no lo estáis. Os mando un fuerte abrazo ser felices y ya nos veremos en el próximo vídeo. Muy buenas fanáticos del wrestling con un puto F5 Arabia me pone crazy si quieres una review te hago un detrás del K-Face también manejo tops la historia del Undertaker Muy buenas fanáticos del wrestling con un puto F5 Arabia me pone crazy si quieres una review o te hago un detrás del K-Face también manejo tops